¡Suscríbete al canal! Gritos al nacer, cortina sin sol, mira la mañana desde el balcón, rompe sus entrañas un día sin voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la habitación mece un corazón, una mano joven, piel como el carbón. No te olvides nunca de esa canción, no cierres los ojos, es tu condición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!